Muy buenas Una vez más os traigo un torno a consejo Este especial dedicado a mi amigo José Antonio Faro de Alto Ricor, Huesca Un suscriptor de nuestro canal que recientemente ha adquirido su torno Además con su torno ha adquirido también un plato de ganas Y se ha encontrado esta pieza que no sabe cómo utilizarla Me ha hecho la consulta y he decidido grabar un torno a consejo un poquito más largo del habitual Para que todo el mundo sepa utilizar el tornillo que acompañará siempre a nuestro plato de ganas Indiferentemente del tamaño que sea, nuestro plato siempre vendrá con un tornillo como este o similar a este Vamos a enseñaros cómo utilizarlo Este tornillo lo debemos desolgar primero en nuestro plato de ganas Posteriormente se hace un agujero en nuestra pieza y la atornillamos Y una vez que la tengamos bien colocada apoyaremos siempre el contrapunto por seguridad Este tornillo es una forma más de sujetar nuestra pieza al retorno Siempre nos deberemos apoyar en la contrapunta cuando la tengamos con el tornillo Conozco casos que el tornillo les ha partido El que pongamos un tornillo no quiere decir que sea más ni menos seguro Donde estamos nosotros y donde está la máquina siempre hay un peligro Por eso siempre debemos seguir consejos de seguridad cuando trabajemos con ese tipo de máquinas Y por eso yo tengo esta sección Voy a acercar la cámara para que veáis de cerca cómo colocar el plato, cómo colocar el tornillo Haremos el agujero y colocaremos la pieza Y ahí después os daré otra historia Muy bien amigos, este es el tornillo Si os dais cuenta aquí tiene una hendidura Esta hendidura debe quedar dentro del plato Solo no va a quedar fuera esto A continuación os muestro cómo hacerlo Este va a ser el plato de garras que vamos a utilizar En este caso es un Supernova 2 Lo podéis adquirir en la tienda de Lombarton Y luego voy a dejar un enlace a su tienda Porque tiene algo muy interesante en cuanto a platos de garras Aquí dentro es donde vamos a tener que meter esta parte Hasta ahí Justo hasta ahí Y cerrar el plato Una vez que lo tengamos hecho, nuestro tornillo va a quedar totalmente sujeto en el plato de garras Y las garras van a quedar totalmente cerradas Vais a ver cómo lo introduzco Lo cojo de la parte que tiene roscada Lo meto por ahí Y empiezo a cerrar las garras Ahora mismo ya lo tengo metido Justo la ranura Las garras están cerrando Y como podéis ver Ya no se sale También podéis observar cómo han quedado las garras de cerradas Prácticamente cerradas A continuación lo que voy a hacer Es un agujero en nuestra pieza Lo voy a hacer exactamente en el centro Pero os voy a decir una cosa Con el uso del tornillo Podemos hacer un descentrado ¿Cómo? Pues en lugar de meter el tornillo justo en el centro de nuestra pieza Lo hacemos hacia un lado o hacia otro Pero siempre deberemos tener en cuenta Al hacer ese descentrado Que la pieza no nos va a tocar en la bancada cuando gire ¿Vale? En este caso hoy lo vamos a hacer totalmente centrado Vamos a realizar el agujero A ver si encuentro donde lo tengo marcado Creo que es por allí La broca que utilizo es una broca de 9 Siempre intento utilizar una broca un poco más pequeña De la de la medida de mi tornillo O de la medida del tornillo que acompaña a garras O del que voy a utilizar Yo tengo diferentes medidas ¿Por qué? Porque lo que esfuerzo con eso es que Tal como entra el tornillo Va haciendo roja la madera Y es una forma de asegurarme que va a quedar bien cogida en la madera A continuación procederemos a presentar La madera Ante el tornillo Bueno, aquí lo tenéis Ahora voy a encarar el agujero con el tornillo Y desde la parte detrás de mi torno Voy a empezar a girar Como si estuviera atornillando el tornillo Una vez que tengo hecho eso Puedo utilizar el indexado Clavando el plato Y tirando con las dos manos Ya ha empezado a coger No sé si os dais cuenta Como ha cogido Ahora lo que voy a hacer es quitar el indexado La pieza ya está colocada A continuación voy a asegurarme De que la tenga bien preta Bien apretada Y como os he dicho Me traigo la contrapunta Para asegurar mi pieza Ahora mismo La tendría asegurada Fijaros como toda la parte del tronco plana Toca en las garras Esto es muy importante Para tener más seguridad Se podría hacer Sin que estuviera apoyando Por supuesto que se podría hacer En la vida Hoy por hoy No hay nada imposible Pero este es el uso más correcto Y más seguro Que podéis hacerle el tornillo Voy a llevar la cámara Como os he dicho Un poco más hacia detrás Para que veáis Como ya gira la pieza Con el contrapunto puesto A partir de aquí Podríamos empezar a trabajar Ahora voy a llevar la cámara Más hacia atrás Para que veáis Como la pieza gira Y como está montada Totalmente Punto arrastre Y contrapunto Hoy además hemos trabajado En el torno Nova Galaxy Espero que este torno consejo Os sea útil Porque es algo importante Y muchas veces Nos viene el tornillo Y no sabemos para qué A partir de ahora Ya jamás Cuando agiréis un plato de garras Vais a poder decir Que no sabéis Para qué es ese tornillo Creo que la explicación Es buena Y os va a ser de gran ayuda Vamos a que veáis Como ha quedado montada Como os he dicho Si yo le quitara la contrapunta La pieza seguiría agitando Pero para trabajar Con este tipo de accesorios Yo siempre os aconsejo La contrapunta ¿Por qué? Porque como os he dicho Conozco casos Que los que Ha partido el tornillo ¿Se va a partir El tornillo si es nuevo? Evidentemente no Pero En mi pueblo Está muy cerquita Del pueblo de José Antonio Faro En Huesca Siempre hemos dicho Que hombre protegido Vale por dos Apuntaros eso Bueno amigos Como os he dicho Este torno consejo Iba a ser un poco Más largo De lo que habitual hacemos Bueno Nosotros ya en esas fechas De Navidad Esas fechas Este año va a ser muy bien Y desde aquí Desde el canal Con todo mi cariño Y todo mi corazón Les quiero dedicar A todos los que se unen A todos los que están suscritos A los que se van a suscribir A los haters También ¿Por qué no? Si al final También nos ayudan a crecer Una feliz Navidad También especialmente Que lo quiero dedicar A nuestros partners Nuestro patrocinador Lombarte Group Que en ese apoyo Que muestran los youtubers Siempre ayudándonos Siempre colaborando Siempre aportando Es algo muy importante para mi También al servicio técnico De Lombarte Por supuesto Yo le un saludo Y muy especialmente A una persona Que desde que yo empecé Con todo esto Me ha apoyado Me ha apoyado Me ha ayudado Y siempre me ha dicho Que adelante Esa persona Sin duda Es mi pareja Alicia Este vídeo También va a dedicado a ti Quiero que lo disfrutes Porque quiero que disfrutes De todo este proyecto Que tengo En el que Tú Eres el girar Más importante Google es El mejor proyecto Que tengo en la vida Mejor que nosotros Y sé que juntos Vamos a llegar muy lejos Y nada Eso Pasadlo bien Van a venir Papá Noel Van a venir los reyes Os adelanto Que el día 22 Tenemos un vídeo Especial Navidad Preparado para subir Lo entiendo con la lotería Os adelanto Que en enero Hacemos un vídeo Que es un reto Especial para me Que es España Y para todo El que quiera Ejecutar ese reto Me gustaría saber Que hay suscriptores Que hay gente Que ve en el vídeo Que no sean suscriptores Que hay haters Que ven el vídeo Y lo prueban a hacer Porque seguro que lo hacen O intentan sacar un vídeo parecido Porque estamos acostumbrados a ello Y Nada Chicos Feliz Navidad Disfrutadlo La semana que viene No tenemos torno a consejo Porque tenemos una demostración Al aire libre En la provincia de Barcelona 19 de diciembre Demostración El que se quiera acercar Está invitado Más adelante os diremos dónde Lo podéis ver En nuestras redes sociales La demostración En un principio Sería aquí en Poliño Pero Ya os avisaremos No sabemos cómo está la movilidad Y debemos ser responsables También estos días de Navidad Ser responsables Donde vayáis Con lo que hagáis Y con quien estéis No por nada Porque después de Navidad Os quiero dar vuelta en el canal Un abrazo a todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!